¿Estás en el mercado para comprar a full frame y le acabas de echar el ojo a la Sony A7C? Este video es para ti. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Mi nombre es Michelet Díez. Bienvenido a un día más de videos. Para los que son nuevos aquí, es un canal de fotografía en el cual enseño todo lo básico sobre cámaras, sobre el negocio de la fotografía y para los que están viejos acá, discúlpenme por la desaparición el par de meses que estuve por fuera. Después en otro momento les contaré detalle por qué no haya publicado más, pero el caso es, venimos aquí a hablar de cámaras. Como lo había dicho al principio, el video sobre la A7C es una cámara la cual tuve la oportunidad de comprar ahora que estoy en Estados Unidos. Aquí está la prueba de factura, pero es una cámara que le compré a un cliente. Tuve la oportunidad de utilizarla solamente un par de días y este como tal no es un video, no es un review a fondo, no es una reseña de la cámara porque no es una cámara que he tenido por mucho tiempo en mis manos. Simplemente es un video de primeras impresiones y las cosas que yo, como amante de Canon y usuario de una Canon EOS R le diría a la gente de Sony, a A7C o los que piensan comprarla. Antes de empezar quiero decir lo siguiente, qué cámara tan genial, tan buena, tan absurda. Si yo trabajara con video primordialmente, les juro que sería una excelentísima cámara para tener. Hay muchas cosas que tal vez no me gustan mucho, que voy a hablar de ellas más a fondo, pero definitivamente como cámara de primero video y foto después es un espectáculo de cámara. Comencemos hablando con las especificaciones técnicas como tal desde el punto de vista de la fotografía. Es una cámara con 24.2 megapíxeles, es un sensor full frame. Creo que pueden ver muchos videos sobre la reseña, las especificaciones y no voy a ser ni el primero ni el último, pero quiero decir como que por encima todo lo que tiene. Tiene un ISO absurdo de 50 hasta 200, 4800. Tiene un autofocus un poquito mejor que la A7 III. Bueno, para los que no saben, la Sony A7C es una A7 III en el cuerpo de una A6600. O sea, ambas tuvieron un encuentro amoroso y ¡pum! tuvieron ese hijo. Entonces eso es lo que es la A7C. Pero no crean que por ser más pequeña es menos poderoso porque es una cámara increíble por el tamaño y las especificaciones que tiene. Como tal, el autofocus me parece que es un poquitico mejor, es un poquito más suave, más dinámico. Da la opción de manejarlo manualmente, que si quieres que seas muy brusco o si quieres que sea muy lento el autofocus. Eso me parece genial, no lo tiene la A7 III. Y la única diferencia como tal, fotográficamente hablando, es que la A7 III tiene máximo, tanto en modo electrónico como en modo mecánico, una velocidad de 1.8000. Es decir, puedes tomar fotos muy, muy rápidas. Y por ejemplo, utilizar un lente de F1.8 en plena luz del día sin necesidad de utilizar un filtro polarizador. Para la gente que toma fotos de deporte, me podrán entender. Para la gente que toma fotos con un lente fijo de una apertura grande en pleno día, me podrán entender. Si no haces ninguna de las anteriores, por lo pronto la cámara es perfecta para ti. Ahora vamos a las cosas que a mí personalmente me parecen geniales de esta cámara. El video. Por Dios, Sony sí que sabe hacer bien las cosas de video. Es una cámara muy completa. Tiene 4K, hace 30 frames por segundo. Tiene 120 frames por segundo en 1080p. Es más, vamos a mostrarle un poquitico un montage de video. ¡Suscríbete al canal! No tiene límite de grabación. Eso sí, tienes que quitarle el limitador de temperatura porque yo aprendí a las malas que hay que quitárselo para que le pueda ignorar el límite de grabación. Tiene formato S-Lock, que es el archivo logarítmico de Sony. Tiene IBIS, que es una genialidad. Y tiene el video en 8-bit. Como tal, la Sony A7C tiene el mismo diseño de menú de las cámaras Sony viejas, entre comillas. De las A7III, de la A9I. O sea, no tiene los nuevos menús como son la A7S III o como la A9II o como la A1, que son un poquito más amigables. No quiere decir que sean imposibles y que esa va a ser una razón por la cual tú no vas a comprar una cámara a Sony. No, porque son todas aprendibles. Como tal, le parece también muy bueno en video que tiene la pantalla batible. Para mí es vital tener una pantalla batible en la cual yo me pueda ver si estoy en frame, si aquí saque el brazo o no. Eso para mí es vital. Para mucha gente puede que no. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que me parece a mí que son pros de esta cámara. Primero que todo, el tamaño. Es una cámara pequeña, es liviana, es sencilla de manejar. No es un mastodonte de cámara como muchas cámaras lo son. A mí me gusta mucho la versión plateada, que es el look como vintage, que es bacanísima. Yo la que compré fue una cámara con la versión estándar negra, porque la plateada no la había. Me encanta de Sony que han podido habilitar su montura para otro tipo de compañías, como Tamron, como Sigma, que pueden hacer lentes muy buenos y mucho más económicos. Yo con la cámara compré un Tamron 1728 f2.8. Aquí les voy a mostrar unas cuantas fotos que tomé con ese lente. Es un lente súper angular, el cual para video me parece genial. Como tal, un tipcito para que sepan, no es compatible con el autofocus de ojos. Ese lente tiene que ser un lente como tal Sony y esos lentes son más caros. Ahorita les explico esa parte dentro de los contras. Ya entramos en gases, entramos con los contras, con los cons. A mí como tal, el costo de los lentes Sony siempre me ha parecido súper altos. Son muy buenos, pero son muy costosos. Y hay lentes que son muy viejos, que tienen inclusive versiones Tamron o Sigma, que son de muy buena calidad. Por ejemplo, el 70-200 f2.8 G Master es súper viejo, es muy costoso y no es tan bueno o tan nítido como unos lentes Sigma que hay. Ojo, esto no lo digo yo, lo dicen personas como Jared Polin, lo dicen otras personas que han preferido cambiar del G Master, por lo menos en ese lente, a unas versiones más nuevas, porque son un poquito más nítidos. Como lo dije en los pros, es una cámara pequeña y una cámara liviana. Para unas personas puede ser eso muy bueno. Para personas como yo, que yo mido un 87 y peso más de 100 kilos, y mi mano es un poquito grande, es una desventaja. No es una cámara a la cual yo pueda agarrar bien el dedo meñique que siempre queda volando. Como tal, hasta donde se guía el día de hoy, al momento de grabar este video, no hay un battery grid oficial de Sony o de alguna otra compañía para la cámara como tal. Entonces, para mí el agarre no es tan cómodo como tal. Ojo, soy yo. No me gusta el posicionamiento del visor electrónico como tal. Yo siempre prefiero que esté en la mitad de la cámara. ¿Por qué? Porque si tú eres de ojo derecho o de ojo izquierdo, vas a poder muy fácilmente reubicar la cámara. Si tú porque vas a oler de las personas que miras por el ojo derecho y vas a tener la cámara, vas a estar así como el meme este que voy a colocar acá. Pero vas a estar súper lejos de la cámara y no va a ser nada agradable. Aparte, yo soy una persona que defiendo a capa y espada el hecho de que cuando vas a tomar una foto, la cámara tiene que estar pegada al cuerpo y pegada a la cara. Como tal, el EVF para mí ha sido las mejores dimensiones y yo lo amo en la Canon. Como tal, el EVF, la calidad de esa Sony es muy malito porque es más pequeño y tiene menos resolución. ¿Es usable? Claro que es usable. ¿Lo utilizaría yo? Tal vez no. Ahora, la cámara es lo suficientemente liviana para utilizarla así, entonces no hay ningún problema. Una cosa que me parece muy cómica de Sony es que Sony no trae cargadores dentro de sus cajas. O sea, es decir, tienes que cargar la batería dentro de la cámara por medio de un cable. O sea, tú puedes comprarlo aparte, pero es como, ya, incluye un cargador, por favor. Otra cosa que no me gusta de esa cámara, personalmente hablando, es que no me da una opción de audio para monitorear externa. Es decir, yo puedo conectar el micrófono, hasta ahí todo bien, pero yo no tengo cómo escuchar lo que se escucha en la cámara. Muchas otras cámaras así lo tienen, por ejemplo, la EOS R la tiene. O a menos que tengas un micrófono que tenga monitoreo de audio externo como el que tengo en este momento que es un Rode Wireless Go, que es un micrófono que tú puedes conectar a un audífonio y tú puedes monitorear. Pero como tal, esa cámara Sony no lo tiene. Otra cosa que tampoco me gusta es que es un micro HDMI como salida externa, en vez de por lo menos un mini o un HDMI tamaño completo. Ojo, estoy yéndome para las cosas que yo personalmente consideraría unas que otras. Si para ti eso es completamente irrelevante, quédate con los pros y es una cámara supremamente excelente. Ahora, ¿para quién es esta cámara? Personalmente hablando, creo que es para aquellos creadores de contenido, youtubers o personas que hacen primero video, fotografía después. ¿Que puede hacer fotografía? Claro que sí. ¿Que puede hacer fotografía muy buena? Absolutamente. Pero que la prioridad como tal sea el video. Eso es lo que yo opino porque es una cámara liviana, fácil de manejar, fácil de tener así para poder tomar videos y toda la cosa. Aparte, si tienes ya lente Sigma o algún tipo de lente Sony que sea compatible con Sony, pues es genial. Entonces me parece a mí, para esas personas está diseñada la Sony A7C. O inclusive para personas que les gustan las cámaras tipo vintage, así como los looks de la Fuji o cosas así. Es como tal elección que yo le daría si tuviera como tal que elegir por esta cámara. ¿La compraría? Absolutamente. Lo malo es que yo ya invertí como tal en Canon y me gusta como tal Canon para mi flujo de trabajo. Y para mí la prioridad nunca ha sido video. ¿Que amé el 120 frames per segundo? ¡Claro que lo amé! ¿A quién no lo ama? Por eso quiero la R6 ya. Pero por lo pronto, estoy utilizando la Canon EOS R. Dentro de 8 días van a ver el video como tal del review de esta cámara porque ya la vengo utilizando. Entonces, suscríbete al canal si no lo has hecho para que vean los reviews de las cámaras como tal. Sin ser más, espero que este video les haya ayudado. Espero que les dé un poquitico de iluminación en el camino si quieren ver esta cámara como una cámara que esté en su maletín de fotografía como tal. Si tienes alguna pregunta y te la puedo responder, déjala en los comentarios. Si te usas el video, dale like. Eso me ayuda bastante. Comenta en el comentario, compártelo para una persona que tal vez le esté interesando esta cámara. Y sin ser más, sigan en mis redes sociales, arroba michelet10 y nos vemos en la próxima. ¡Chao!